Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira ha lanzado sus últimas canciones, que hace referencia a su ruptura con Gerald Piqué. El padre de sus hijos ahora está con Clara Chía. La cantante colombiana ha encontrado una forma de poder sacar lo que lleva dentro guardado. La música es lo que le permite salir adelante. Una terapia de la que todo el mundo participa, cantando sus letras y haciéndole ganar una buena suma de dinero para sus pequeños. Los hijos de Shakira y Piqué son los que están viviendo estos momentos de forma más intensa. En toda relación que se rompe, los hijos son la pieza central. Por ellos, el respeto debe ser máximo y el entendimiento entre la pareja que ha decidido ponerle fin a la relación debe ser total. Sasha y Milán están viviendo la separación de la mejor manera posible, conscientes de que su vida va a cambiar radicalmente. Pondrán rumbo a Miami, Estados Unidos, junto a su madre, dejando atrás una vida en Barcelona junto a toda su familia. Shakira se había trasladado con sus padres a una casa delante de los padres de Piqué, de ser una familia de lo más unida a estar totalmente separados. Las canciones la han ayudado a Shakira a sacar lo que lleva dentro. Un final de una relación que ella misma no entiende. Cómo se ha pasado del amor más puro al desamor. Tampoco puede olvidar que el que fue su pareja ya ha iniciado una nueva vida junto a Clara Chiamartín, una joven de 23 años. Sasha y Milán también intentan aceptar lo que ha pasado en su familia. Por eso también se refugian en la música. Los niños de Shakira se la pasan cantando la canción de su madre con Bizarrap, la sección número 53. A Milán y a Sasha les encanta la música de su mamá. Es más, por información de medios españoles, sus hijos son los que le alientan a que siga sacando música en contra de su padre Piqué y de Clara Chia, la mujer malvada que según ellos les robó a su padre. Y ya está, tengo que entrar aquí en esta semana. Así. ¡Gracias!